Y es el momento de bailar una canción que ha crecido con Miguel Martínez Y esta es una cumbia que dedicamos a toda esta banda que gusta con la música del más sabroso Música, maestro Vamos a bailar con la niña enamorada Y suena para vos, con mucho sentimiento delirios Tico Vamos a bailar Esto se llama la niña enamorada Vamos a bailar con sabor la niña enamorada El más sabroso Y suena para vos, con mucho sentimiento delirios Tico Acordión Y el más sabroso Vamos a bailar Niña cuando me miras Yo veo en tus ojos Venga saludos para todos los Julios de la treinta Julios de la treinta Y suena enamorada Y tan ilusión Para Alejandra y sus chicas deseo Vamos a bailar No sé cómo decirte Que eres muy bonita Esa noche para Alejandra Y todas las muchachitas de esta terpa Yo no soy casaco Para reclarecir Hermanos fantasmas Nunca estaré a tu lado Vamos a bailar Ese es el gran problema Y no sé cómo decirte Tengo mi compadre Bosco, Ana Paola Deni Miguel Ángel Chatarra Jona Banda Chichas Para Furba Calimba Cácalos de Pe, Morros Locos Pe, Mojas, Perrorejas Las Galacinco Hoy con su padrino Para la carne de El más sabroso La madre de mis hijos Para el chico y el pibí La banda de Tras Galacinco Que herrarte es mi castigo Esta noche para Noxichío Vamos a bailar Niña de ojos negros De boquita tan bonita Para el muñeco Vamos a las tres Que no tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros Esta noche para el crilin Y todos los dudas de la veinticinco El más sabroso El tonto me olvidará Vamos a bailar con la niña enamorada Me olvidará Para el fracking y la dinastía burca El chico banda Allá entre cerros Para el veneno Ese fracking y la dinastía burca Para el patachín Van delgados de Santiago Y la pequeña Tachi Esta noche para los chamacos Y cuando me miras Saludos para todas las gran jaztecas Veo en tus ojos Para la gallina el puerco Y esta cerca de la banda Y tan ilusionada Ando Álex Estor PTR Allá en la Rusia Como decirte Para Elisa Isamor Yair Y Kikos de la Flor Y Kika Samurai El saludo para la señora Mari Y la pequeña Eli Yo soy casado Para la familia Díaz López Allá en la Flor Nunca estaré a tu lado Para el bebé Q Y Somora de Cáceras El manjabrón Es ese gran problema Y no quiero Esa noche para el sarape Y todos los aves Que tú me quieras tanto Para el huevo Para el huevo Es amor rayito Y tú eres Las bebuchas Del amor Para el saludo Soy saludo A ti Miguel Siempre te apoyaré El pico de Dulcecita Sobrino Saltero También bajó Quichilla Chamacos locos De la luz Duqueruro Gina Lady Samurai Beba cosita Le generas el sabor Siempre contigo El más sabroso El humor Otro amor Vendrá a tu vida Y pronto me voy Esa noche para César La gente de Chonaca Y dará Para Adriana Pájaras Unidos Para Yuri Mago Mami Samurai Escucha lo que dices Esto se llama La niña enamorada MB18 Chamacos De la luz Escolias de su gente Un segasto El croc Crece Para el astre No sé cómo decirte Para el Willy y el Chispe Todos los Picasso De la Galeana Desde la bienvenida Ya estamos contigo O mañana siempre contigo Miguel ya llegó Tu chamaco El Toño Para su esposa Magali El pequeño Vale Toda la tropa de sonido Samurai Y entonces el Ceseca Para Mónica Carival Sombra Mimus Para Arturo y el Piche Chamaco Y si gober El ratón chico Y el pequeño Vale Cien por ciento Sonido Pues sin tu camino Esta noche el juego De los prohibidos Ya tengo Noma de San Miguel Para los delupes de la luz Esa lucha Allí en el cielo Departes de su canal Ray En el barrio de la luz Tú eres tan hermosa Cuatro fantásticos discos El negro Allí en San Isidro El negro Para el año a los guajacos Niña En el mercado zapata De poquita Porque yo no quiero que sufrir Donde quiera Quiera amarte Que estés Lleves te vamos a seguir sabrosos Niña De agua santa Sonido Para el sabor La quebrir Para Pini Vento Ruta 20 Unidad 35 Y el Coyeja El más sabroso Me olvidarás Para Chikai Y todos los sabrosos Nelves Banda de la 14 Poniente Jorge Zamor Villagi Para Johnny Banco Chambres Bordo Paquito Urien Barrio de San Miguel Martínez Allí en la 14 Poniente Para Olivia Riz Chulos del Alto Y Chica Samurai Ya se va La Niña Enamorada Esta noche Padre Genio Robert Piraño El Vampiro La Banda Pacheca Negros Amigos La Niña Enamorada Para complacerlos Estamos aquí En la primera tanda De Miguel Martínez Aquí en el barrio Celebrando esta fiesta De 3 de mayo Sonido Samurai De Miguel Martínez La Niña Enamorada La Niña Enamorada La Niña Enamorada La Niña Enamorada La Niña Enamorada